Bienvenidos a un nuevo programa de personajes de la Venezuela virtual, esta vez estoy con María Brea, quien se encuentra en Nueva York, y bueno, es un placer tenerla acá, la tengo así resonándome desde que estuvo en París, en una competencia, y bueno, viendo en las redes sociales, y creo que estás en un buen momento. ¿Cómo estás María? Bien, muchas gracias Jorge por invitarme, y por estar hoy en esta linda conversación, y pasar esta mañana juntos, mañana y tarde para ti. Bueno mira, me imagino que estarás así como que de éxito en éxito, veo que te vas a presentar también en el Carnegie Hall, me imagino que eso son cuestiones de preparación, de estudios, o ya estás lista, no sé. Bueno sí, bueno, todo, cada proyecto necesita su preparación, y ya cuando vamos entrando al proyecto, más de detalle, ¿no? Bueno, ya el Carnegie Hall es el 2 de abril, estaré haciendo la Carmina Burana, para los que conocen esta obra, que tiene partes de coro, partes de solo, los solos de la soprano no son tantos, de hecho son como cuatro solos, tenemos titipuela, tenemos dulchísime, intrutina, ¿verdad? Son solos bien característicos, no son muy largos, lo que requiere es obviamente esa preparación musical, la preparación vocal, porque son cortos, tienen una demanda vocal bastante, pues grande, y sobre todo el dulchísime, que sale de nanada, y baja un resor agudo, entonces es importante prepararse ya, la música yo la había empezado a estudiar desde diciembre, en diciembre había estado ya estudiando la música, leyendo los textos en latín, que va con latín, con latín pronunciado al alemán, o sea, se pronuncia diferente que si fuera latín, como con base italiana, ¿no? Entonces también como ocupándome de esa parte, y ahora que termine esta ópera que voy a hacer el viernes y el sábado, regreso a estudiar, y mientras estoy allá también estudio, y pues afinar algunas partes, o sea, empezar a, sabes, como a pintar, no, pintar un poco más, esto sí. El trabajo del detalle, mire, ¿y cómo haces para estudiar? Tienes quien te escucha y te corrige, ¿cómo perfeccionas esto de la pronunciación, esas cosas? Bueno, muchísimas gracias por tu pregunta, una pregunta excelente, en mi equipo, yo tengo un equipo de personas con las que trabajo, ¿no? Tengo, mi esposo es pianista, y mi esposo es una de esas personas en las que confío mi trabajo, ¿no? Él, sobre todo cuando estoy haciendo repertorio en inglés, él siempre corrija mi pronunciación en inglés, aunque yo hablo inglés por muchos años, y soy, o sea, soy como, no como native, ¿verdad? No, como una persona que nació, pero puedo hablar inglés a un nivel bastante alto, igual siempre me gusta traer el repertorio a una persona que sea, que haya nacido hablando el idioma, porque siempre se puede escapar algo, ¿no? Y entonces la idea es poder hacerlo al nivel más alto posible, ¿no? Entonces mi esposo me ayuda con eso, italiano, yo hablo un poco de italiano, y la pronunciación es bastante más amigable porque es más cercano al español, entonces por lo general el italiano lo trabajo con mi maestro, aunque mi maestro no es italiano, él es cubano, siempre podemos arreglar algo de eso. También tengo una aplicación que me ayuda que se llama Diction Buddy, de hecho yo grabo los textos en español para ellos, y tienen muchos textos y poemas que se utilizan para el mundo de la ópera ya grabados en la aplicación, y los puedo escuchar para tener alguna referencia, y en francés trabajo con dos personas, y así pues tengo varias personas. Mucho del trabajo lo hago yo sola porque en la universidad yo tenía que recibir un año de dicción y de fonética de los idiomas, entre, o sea, estudié en mi licenciatura y mi maestría alrededor de un año y medio, o sea, entre el año que me pedían en la licenciatura y medio semestre en la maestría de dicción en alemán, en italiano, yo escogí ruso como lectiva, francés y ya español, bueno, también teníamos dicción en inglés, incluso para las personas que son ya angloparlantes, se les pide que tomen clases de dicción en inglés, porque el inglés hay que ajustar algunas cosas para el mundo de la ópera, algunas vocales se tienen que ajustar, entonces un año y medio de inglés, de dicción en inglés, enfocaba todo en el canto, y todas estas dicciones enfocadas al canto, entonces de allí uno empieza a agarrarle como sabes el gusto y también la facilidad a los diferentes idiomas, y estás como un poco más cómodo. Mira, y bueno, yo me imagino que tienes un súper oído, porque no solamente es tomar clases de dicción y eso, sino que realmente lo puedas absorber, y te escuché hablando inglés y me maravillaste, o sea, hablas muy bien el inglés, bueno, yo no sé cuánto tiempo tienes que saliste de Venezuela. Yo me fui de Venezuela en el 2011, entonces ya tengo hablando este idioma, o sea, con mucha continuidad, desde el 2011, ya casi 10 años. Por lo general, después de 10 años, hablando un idioma realmente absorbe muchas cosas, no es como otros idiomas que hablo un poco, que cuando me encuentro una persona que solo habla ese idioma, por ejemplo, me pasa con el italiano, que yo estudié un semestre de italiano como idioma, y también francés. Como no he vivido en el lugar, me traba un poco, y nunca he tenido la oportunidad de hacerlo, no estar hablando, y tener que sobrevivir en ese idioma, me puedo defender y puedo hablar, hablar mal, pero no es lo mismo cuando pasas 10 años hablando un idioma, y tienes que, sabes, trabajar en ese idioma, y hacer muchas cosas, ir a la universidad en ese idioma, pues absorbes, y como que pasa naturalmente, como que no, o sea, claro, hay que estudiar, hay que leer vocabulario, hay que chequear el diccionario, todas esas cosas, pero como que te ayuda a estar en ese ambiente. Bueno, se ve que estudiaste la universidad ya, claro, eso ayuda porque en cierta forma, pues entras al mero mero, donde se habla, y tendrías, me imagino, compañeros de todos los países, y no necesariamente latinos todos, y cosas así, ¿no? Tengo muchos amigos latinos, de hecho, en la licenciatura, tuve más amigos latinos, que en la maestría, en la licenciatura, teníamos un grupo de, un chileno, un mexicano, una uruguaya, de la cual soy muy amiga, que está ahora en Alemania, y pues éramos un grupo bien, bien cercano, pero también teníamos amigos de Corea, de China, los italianos, se nos juntaban todos, nos íbamos a un sitio mexicano, todos juntos a hablar, y sabes, a tener ese grupo, ya en la maestría, yo era la única latina, en la universidad, no en la universidad, en las clases, en el grupo de canto, de la maestría, entonces, mi grupo, no había nadie que hablara español, así que, pero ya tenía tiempo aquí en la ciudad, ya había hecho una conexión con la ciudad, no me sentí tan, tan sola, y ya hablaba el idioma, entonces, no, no me sentí así mal, y mi roommate era coreana, en ese tiempo, mi mejor amiga es coreana, y su esposo es de Arabia Saudita, entonces, el idioma, o sea, la nacionalidad no importa, creo que es la persona, y yo siento como si, ella fuera venezolana, ¿me entiendes? o sea, siento como si la hubiese conocido, toda mi vida, y la amo, y la adoro, como a María, cualquier otro hermano, venezolano, sí, bueno, eso es una de las cosas que yo también he descubierto, que en todos los lugares, las personas hacen, buscan lo mismo, es la búsqueda de felicidad, y, y se trata de variaciones de lo mismo, de cocinar, de bailar, de hablar, de, de sentir, y esas cosas, no hay, no hay diferencias, digámoslo así, mira, tu voz la siento muy especial, yo sé que eres soprano, pero a veces, cuando, escuchándote, me pareció que tenía algo también de meso, y después te vas bastante aguda, y todo eso, ¿qué tipo de voz es realmente tu voz? ¿Cómo la clarifica? ¿Cómo la clasificas tú? Es muy flexible, es una soprano, soprano, soprano flexible, ¿cómo? Soprano flexible, sí, bueno, yo me defino a mí misma como soprano lírico, con extensión, bueno, se supone que la voz de la soprano, tiene que tener graves, y tiene que tener agudos, de hecho, toda voz, debe tener graves y agudos, porque, tiene una razón, realmente práctica, ¿no? La orquesta, va a tocar, en ciertas partes, de tu voz, y si tu voz no tiene graves, nunca te lo escucharemos, en los graves, y los compositores, no solo es como poner, para los agudos, bueno, con la excepción de Anton Coppola, en paz descanse, yo hice su última ópera, de hecho, él escribió una ópera, que se llamaba, las señoritas, cisne blanco, Lady Swan White, y todo era en el registro, la ópera más difícil que he cantado, porque la voz necesita, descansar, la voz necesita bajar, de nubes, bueno, el maestro era un genio, y, a poder trabajar con él, después vino Francis Coppola, sabe, el que hizo, el padrino, él estaba allí, el día de la presentación, pero sí, una de las óperas más difíciles, entonces, claro, si no estamos todo, todo en el registro agudo, hay que poder tener graves, porque, si no, la orquesta te va a cubrir, no se te va a entender nada, en lo que estás diciendo, y, pues, un desastre, entonces, todas las sopranos, deben desarrollar, su registro, grave, y, y, bueno, mi voz, yo creo que, tiene un color oscuro, exacto, un color oscuro, naturalmente, puede ser, por, donde hablo, no, como hablo caribeño, no, los caracqueños somos caribeños, tendemos a hablar, bastante hacia atrás, y, donde está nuestro, de hecho, donde está nuestro acento, donde hablamos, tiene mucha influencia, después, en como nuestra voz suena, de hecho, yo escucho a gente de Corea, cantar, y sé que son de Corea, porque hay un cierto sonido, que está allí, y viene del lenguaje, ¿no? Ese es el lenguaje, tiene una influencia muy grande, en el sonido, y si te das cuenta, muchos de nuestros cantantes, caribeños maravillosos, tienen voces muy oscuras, si no sean oscuras, digo, tienen como, como ese color, un color oscuro, bonito, sí, de chocolate, y es por el idioma, donde hablamos, que hablamos muy hacia atrás, Sí, bueno, eso lo siento, siento que tienes esa voz oscura, pero entonces, después te va, regresa, o sea, me fascina la voz realmente, y, y me parece que la sostienes en todo, o sea, no es que algo así, un poquito aquí, un poquito allá, pero, por lo, por lo que he escuchado, tienes esa, una gran voz, mira, y bueno, una cosa que también me gusta, es que, eres una gran dama, que, yo pienso que las Sopranos, pues, tienen que llegar a ser, prima donna, de alguna forma, no solamente, en el escenario, sino, presentarse como prima donna, o sea, con elegancia, con prestancia, y, y creo que tú tienes eso, o sea, te he visto así, y creo que tienes un buen gusto, para, para presentarte, para, para la, la vestimenta, que, que has usado, y se ve que haces, que han hecho, fotoshootings, y que, bueno, tienes un, taste, ahora dirás, eso es de Caracas, elegancia caraqueña, o, cómo viene eso, sí, no, este, una de las primeras, bueno, yo vengo de un barrio, o sea, yo vengo de los frailes de Katia, y, no, o sea, eso del estilo, a mí no se me daba, mucho, eso, y, de hecho, siempre hago pensamientos, o sea, siempre pienso, cómo voy a hacer, que no, no es algo como que, a mí se me da, naturalmente, porque, ese nunca fue mi enfoque, cuando yo estaba estudiando, en la escuela, ni nada, esas cosas, a mí no me importaban, a mí lo que me importaba, era cantar bien, y, como todo, como todo joven, claro, no, bueno, hay personas, en el mundo de la obra, que empiezan, de aquel lado, y, no, no lo critico, porque, es importante, es muy importante, la parte visual, es súper importante, pero yo empecé, fue como del lado, vamos a estudiar, vamos a entender, lo que está pasando, vamos a cantar bien, pero, la parte visual, es súper importante, así como, tú lo estás diciendo, cómo vas a presentarte, en la, en los medios, de comunicación social, tienes que estar presente, en los medios, de comunicación social, es imposible, casi tener una carrera, hoy en día, sin tener esas herramientas, a menos que, pues, seas una estrella, de otra época, la mayoría de las estrellas, de otra época, del mundo de Hollywood, que, pues, ya están establecidos, y que en ese mundo, no era necesario, las redes sociales, yo creo que pueden, tienen, pues, para no tener que estar presentes, más bien, mantenerse lejos, ¿no? Y, en este mundo, que es tan, pequeño de la ópera, es importante estar allí, y es importante, pues, hablo un poco, para las personas, que a lo mejor, quieran, abordar esta carrera, tener cuidado, con lo que, que compartimos, y, ser muy juiciosos, en ese sentido, ¿no? Porque, eh, para eso, tienes tu cuenta personal, para, para, ¿sabes? Montar esa foto, con los panas, ¿sabes? Ese tipo de cosas, tienes que mantener tus cosas profesionales, porque, es como una persona que trabaja para cualquier compañía importante, ¿no? O sea, si tú estás trabajando para una compañía importante, tu imagen, pública, relacionada con la compañía, es, tiene que ser de cierta forma, ¿no? Y, eso es algo que yo intento hacer, las fotos, me las toma mi hermana, mi hermana, mi hermana es fotógrafo, y ella es diseñadora, y es pintora también, eh, y cantante de flamenco, mix venezolano, ella es una chica, demasiado talentosa, cuando la gente, ¿quién te tomó esa foto? Mi hermana, mi hermana me toma mis fotos, y, me dice, no puedo ser así, qué rara eres, Bueno, pero, 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 pero lo haces muy bien, o, o digamos, ella escoge las mejores, eh, yo sí estoy de acuerdo contigo, o sea, tú eres, en este caso particular, tú eres tu marca, pues, tú eres tú, y lo tienes que ver así, pero yo lo veo desde el punto de vista de, otras cantantes de ópera, que se han desarrollado muy bien, tienen esa prestancia de, en el vestuario, tienen el aplomo, al salir al escenario, esas cosas, eso lo tienes tú, o sea, de eso no vas, no te vas a morir, como dirían por ahí, No, siempre es un trabajo constante, nunca está terminado el proyecto, No, es que, tienes, ya que eso es tu, tu pasión, pongámoslo así, pues, tienes que, agarrar toda la decoración de la pasión, y usarlo, o sea, a lo mejor, dentro de, no sé, 20 años, cuando te puedas dar el lujo, a lo mejor, entonces sales, de otra forma, y no importa, pero, hoy en día, yo pienso que, que lo estás haciendo súper bien, y me encanta, que te lo quería decir, porque, es una persona realmente, súper elegante, ahorita que estamos hablando, veo que eres, joven, pero eso, en realidad, cuando te veo así, en el escenario, la, la juventud, se neutraliza, y, y se ve la dama, pues, se ve la, precioso, sí, mira, y, y cómo has, cómo has hecho para combinar maternidad con carrera, y todas esas cosas? No, no lo he hecho, no, es, es difícil, pero, ahora tengo a mis padres aquí, entonces, tengo un alivio muy grande, por ejemplo, me voy, hoy, a las, entre las 11 y 12, me vienen a, recoger, para irme a Vermont, que está a, cuatro horas de, donde estoy, y, bueno, no, no, es difícil, porque, me voy una semana nada más, pero siempre, siempre extrañas a tus hijos, decidí no traérmelos, porque Vermont es muy frío, ah, ya se me apagó la luz de acá, Vermont es muy frío, y, entonces, al ser muy, muy frío, eh, me, me da miedo que se vayan a enfermar, y, pues, no tener, para salir, porque ellos aquí tienen su rutina, donde pueden salir, donde pueden, sabes, pasar el rato, pero en Vermont, eh, no tengo eso, pues, entonces decidí, no, no traérmelos, y dejarlos acá, entonces, ¿has estado en Vermont antes? No, es la primera vez que voy a estar, vas a ir con el, con el carro, sí, bueno, no, yo no manejo, porque aquí, en donde vivimos, no necesitamos manejar, yo vivo, sabes, donde está la película, In the Heights, la que hizo, yo vivo, In the Heights, y, aquí no necesitamos carros, tenemos, todos los buses, todos los trenes, trener un carro, es una pesadilla, aquí en este vecindario, una pesadilla, tú ves a la gente, a las ocho, a la noche, no cuentas, para, donde estacionar, es un desastre, entonces, yo, mi esposo y yo, siempre lo hablamos, vamos a comprar un carro, y vemos a las demás personas, no, porque se puede todo con un transporte, entonces, no vale la pena comprar un carro. Sí, bueno, yo, desde el 2008, no compro carro, yo decidí no comprar carro, y desde hace 28 años, no uso carro para ir al trabajo, o para cosas así, porque, me parece que, pierdo el tiempo en eso, buscando donde ubicar el carro. Claro, y tú estás en una ciudad, también que tiene un, un transporte excelente, o sea, bueno, te decía lo del carro para Vermont, porque yo fui hace como 40 años a Vermont, con el carro, y realmente es un espectáculo, bueno, tienes que ir en, cuando sea otoño, eso es una preciosidad increíble, todo New England, son una preciosidad, pero Vermont es precioso, los colores de todos los árboles, y es un espectáculo. Sí, no, yo he visto fotos, y nunca fui, y yo he estado en Boston, o sea, he estado más norte, ¿no? y, y, es precioso, o sea, hermoso, y también ahora, en la época de nieve, puede ser muy bonito, creo que fue anoche, o, no, ayer en la mañana, hubo una tormenta de nieve, siempre hay tormentas de nieve, me decía el que lleva la compañía, que es el que me va a llevar el vino, desde Vermont anoche, y me recoge esta mañana para irme con él, y el que hace el, de pianista, y asistente del director de música, y nos vamos los tres juntos, pero me estaba diciendo que ayer había un, una tormenta, y pasó por la tormenta, que el frío es menos fuerte que Nueva York, según él, yo no sé, esa cosa, que es más seco, que hace menos frío, bueno, yo no sé, no, no le creo, pero, eso debe estar muy frío, vamos, vamos a ver, mira, bueno, a todas las personas que pasan por acá, yo les pido que nos digan su definición de felicidad, y nos dejen un eslogan, wow, la felicidad es, que es la felicidad, la familia, bueno, así le decía yo ayer a mi mamá, ayer tenía la competencia del MET, de los distritos, que por cierto, ganaste, y después que terminé, fui a bañar a los niños, pues, sí tenía, porque tenía que ir a un video, con el jurado, teníamos que hacer como un check-in, y hablar con el jurado, súper, súper cool, y después de eso, ya los niños estaban comiendo, y, bueno, yo los baño en la noche, los vestimos, y eso, les hacemos su rutina, y estaba con ellos, y le dije a mi mamá, mami, esta es la felicidad, ¿viste? y yo, trabajé, bueno, hice lo que tenía que hacer, y ahora estoy con mi chamo, lo voy a bañar, y es divertido, y jugamos con sus pocitos, con, tenemos unos, una de Dory, de Nemo, chiquitos ahí, y súper divertido. ¿Qué edad tienen ahorita? Tienen un año. Esa es la edad. Sí, no, están, ya, Luis está caminando, así, y el IAS está, que se suelta, pero le da miedo, o sea, si él va agarradito, él camina, y son súper vocales, súper, hablan, o sea, muchos sonidos, mamá, mamá, papá, 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 y otras cosas ahí, otros sonidos que hacen, que son muy activos, pero esa es la felicidad de la familia, porque el trabajo es importante, y todo eso, y uno debe ser muy enfocado, en las cosas que uno quiere lograr en la vida, pero al final del día, una vez que terminas de hacer esas actividades, ¿qué es lo que tiene? claro, y bueno, y un moto de vida, así, un eslogan, algo así, que nos regales, no pares, sigue, sigue, que sabes, no pares, eso, es un buen eslogan, creo, y bueno, yo creo que sí, mira, bueno, no te quito más tiempo, para que le dediques a los gemelos, un placer, hablar contigo, me parece que, que bueno, que vas por un buen camino, por lo que veo aquí, así que, estoy, confiando en eso, y, te deseo, lo mejor, para este año, lo mejor, para esa familia, tan, tan bonita que comienza, o que ya comenzaste, pero que, va a seguir creciendo, y, y que caminen rápido, suban y bajen escaleras, que, que bueno, que todo salga bien, para, para tus conciertos, este año, y en el futuro, bendiciones, y, mucha salud, gracias a ti, por invitarme, todas las bendiciones, para ti, y, por el trabajo que estás haciendo, y a todos los venezolanos, que están haciendo, su trabajo, en todas las partes del mundo, les mando mi amor, y, mucha luz, para todos, bueno, amén, Dios te bendiga, y, por la parte del mundo, por la parte del mundo,